Las maquetas no solo se hacen en arquitectura o dibujo, también se hacen en matemáticas. ¿Quieren saber cómo? Veamos. Los alumnos siempre están acostumbrados a que las matemáticas se dicten por medio de un tablero o muchos ejercicios, pero este año no fue así. El Departamento de Matemáticas realizó un proyecto en el que los alumnos aprendieron más conceptos matemáticos por medio de la construcción de una maqueta. Este trabajo lo realizaron los alumnos de grado octavo, una aplicación de los temas geométricos que estábamos viendo en el momento en cuanto a movimientos en el plano y figuras semejantes. Los estudiantes construyeron maquetas con diferentes diseños. Aquí pusieron en práctica el concepto de construcción a escala. Pues yo hice mi maqueta de una casa pues de un amigo y entonces este es el cuarto de él, de la hermana, el cuarto de la señora de servicio. Este es el baño, este es el estudio, esta es la cocina con su mesón. En el centro está el comedor, este es como un hall y este es el cuarto principal. Una casa de campo, esta es la casa, me pusieron una piscina y el garaje y pues tenía que sacar las medidas y multiplicarlas por tres para sacarlo a escala y ya. En la presentación se vieron diferentes construcciones como casas, edificios y calles. Este proyecto demostró una vez más lo divertido que es poder aprender matemáticas de una manera diferente a la forma tradicional.